¿Qué es la brigada de la Asamblea Popular? Sí precisamos la siguiente situación, nosotros nos deslindamos de los actos vandálicos, que algunos grupos, no descartamos que sean pagados por el gobierno del tirano, estén buscando desestabilizar estas acciones, pero ante eso quiero decirte que la sección 22 con la Asamblea Popular estamos debidamente organizados y es ahorita donde ustedes están viendo que hoy de manera organizada estamos accionando para parar todo ese tipo de acciones que estén fuera de los acuerdos que en la Asamblea Estatal estemos tomando. Nosotros estamos bajando la basura electoral de los espectaculares que están en la vía pública, ninguno de nosotros ha ingresado a casas particulares para hacer este tipo de acciones. Sabemos que el gobierno estatal, el gobierno del tirano, le está apostando a desestabilizar esta movilización, mandando grupos de choque, mandando grupos pagados por él mismo, encapuchados que se están metiendo, como ustedes nos dicen, nosotros no tenemos esa información, pero nosotros como sección 22, Asamblea Popular de los Polos de Oaxaca, deslindamos de esas acciones. Son acciones vandálicas que nosotros de ninguna manera las aceptamos que sea la sección 22 o la Asamblea Popular quien las esté realizando. En el asunto de que toda la basura electoral se esté resguardando, pero hay compañeros que tomaron la decisión de quemar ahorita la basura, vamos a ser respetuosos también de esa acción. Estamos accionando de manera conjunta y de manera organizada. En ese sentido yo no quisiera señalar a alguna otra persona o a alguna otra organización. Nosotros somos respetuosos de ese asunto. Lo que sí te quiero decir es que nosotros vamos a tener que revisar cómo estamos accionando, hasta dónde el plan de acción está siendo contundente y esto se va a ver reflejado en el avance que tengamos en las mesas de negociación que están instaladas ahorita en el de orden federal en la Ciudad de México. Mira, quiero decirte que se está avanzando, las mesas están caminando, tenemos el reporte de comisión política, es por eso que nosotros ahorita estamos valorando ya el horario para estar levantando las acciones. Para el día de mañana nosotros vamos a accionar a partir de las 8 de la mañana. No descartamos, nuevamente les vuelvo a informar, el asunto de que el horario pueda extenderse un poco más. Todo depende de cómo vayan caminando las mesas de negociación.